Diana Jaimes lloró al ver el homenaje de Carlos Vives a Martín Elías. No pudo contener las lágrimas cuando escuchó la dedicatoria de la voz de Martín. Para ti, mi mona linda. El momento más conmovedor de la clausura la edición 51 del Festival de la Leyenda Vallenata fue cuando Carlos Vives presentó la canción 10 razones para amarte, que gracias a la tecnología pudo interpretar junto a Martín Elías. Al principio del video del tema, Vives explica que la canción fue grabada para pagarle una promesa que le hizo a Martín. Y ya cuando estaba a punto de comenzar, se escuchó una dedicatoria de la misma voz del fallecido cantante Vallenato. Bueno, mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi mona linda. Entre el público que asistía a la clausura estaba justamente la mona linda, Diana Jaimes, viuda de Martín Elías. Cuando ella empezó a escuchar la voz de Martín, no pudo contener las lágrimas. Punto para la grabación de la canción, también participaron el acordeonero Juancho de la Espriella y la provincia, la agrupación de Vives. Diana, en Instagram, le escribió un mensaje de agradecimiento a Carlos Vives. Ahora, entiendo la admiración que me, Martín Elías, te tenía, tu amor por la música, por tus raíces, por resaltar el folclor Vallenato, es lo que te hace único. Martín decía que la música había que sentirla, había que cantarla desde el corazón, y así eres tú, arroba carlos Vives. Gracias por este homenaje, gracias por regalarle a Martín la dicha de cantar junto a ti y hacer uno de sus sueños realidad, y gracias por cumplir su sueño, grabar una canción a tu lado. Gracias por ver el video.